Estocolmo 3 de Amparo Dávila A pesar de ser otoño, hacía un tiempo espléndido la tarde en que yo caminaba por la colonia Juárez, rumbo a la calle de Estocolmo. Allí vivían en el número 3 desde hacía dos meses Homero y Betty. Sin embargo, era la primera vez que iba a su nuevo departamento. Primero, había sido la enfermedad de mamá, que me tuvo a su lado todo el tiempo, como sucedía siempre que algo perturbaba su salud, lo que me había impedido visitarlos. Mamá es de esas personas demasiado aprensivas a quienes hay que dedicarse en cuerpo y alma, pues si llegan a sentirse poco atendidas o descuidadas, caen en fuertes crisis depresivas que ponen en peligro su recuperación. Después, por el trabajo rezagado y la intención de ponerlo al corriente, se fue pasando el tiempo, y éramos tan amigos que solo por inconvenientes así, se justificaba que hubieran pasado tantos días sin verlos. En el reloj de la profesa daban las 6 de la tarde, cuando toqué el timbre de Estocolmo 3. Casi sin aliento, llegué hasta el quinto piso donde estaba el departamento de mis amigos, pero qué agradable sorpresa, por fin te dejas ver, y los dos comenzaron a hacerme mil reproches por el largo tiempo que había dejado de verlos, tanto que ni siquiera conocía la nueva casa. Yo trataba de explicarles todo lo que me había ocurrido y por qué no me había sido posible visitarlos antes. Un poco aclaradas las cosas, Betty me quitó el abrigo y se encaminó al dormitorio a dejarlo, mientras Homero me mostraba la estancia. Tiene una vista estupenda, decía el tiempo en que descorría la cortina, para que yo pudiera admirar un magnífico panorama que el crepúsculo matizaba con tonalidades rosa y acres. Le aseguré que el departamento me parecía muy bonito y era verdad, pues aquella pequeña estancia, lo único que conocía hasta ese momento, con su gran ventanal, muros recubiertos de madera y chimenea, era de lo más agradable y acogedor, y ellos la habían amueblado con buen gusto. Un sofá amplio y dos butacas, de esas en que uno se hunde cómodamente, varios estantes llenos de libros, una mesa de trabajo, cuadros, lámparas, y muchas otras pequeñas cosas que uno gusta de ver y de tener cerca. Los pisos altos tienen muchas ventajas, seguía diciendo Homero. Estuve de acuerdo con él, pero no dejé de hacerle notar que la escalera era bien pesada y que yo aún no recobraba mi aliento. Se acostumbra uno pronto y además es un buen ejercicio, que lo mantiene uno ágil y favorece la circulación. Nos sentábamos y Homero siguió platicándome de lo contentos que estaban con el departamento, que cada día le descubría mayores ventajas, que había sido una gran suerte encontrarlo en ese punto de la ciudad, tan bien comunicado como si hubiera sido hecho precisamente para ellos, de acuerdo con sus necesidades, con una renta bastante moderada, sin ningún ruido, y donde él podía trabajar a gusto. Betty regresó de la recámara con una caja de bombones y una cajetilla de cigarrillos, y tras ella una muchacha rubia vestida de blanco. Al verlas llegar intenté moverme hasta un extremo del sofá para dejarle el lugar donde sentarse. No, no, no te incomodes, está bien ahí. Yo me voy a sentar aquí junto a Homero, y acercó una silla. ¿Qué opinan si tomamos un ron, propuso Homero? Desde luego, afirmó Betty. Me parece buena idea, dije yo, que debo confesar esta obra estar sorprendida y desconcertada por aquella descortesía. ¿O de qué otra manera llamarla, de no presentarme a la joven de blanco? A lo mejor pensaban que ella la conocía, pero de todos modos. Me preguntaba también si no sería algún aparente de Betty que yo no conocía, pero yo no conocía a su familia que vive en Nueva York. ¿A ti no te gusta muy fuerte, verdad? Recordaba Homero cuando estaba preparando las copas. Lo debo a tu gusto. ¿Y cómo está tu madre ahora? Preguntó Betty. Comencé a informarle a grandes rasgos sobre la salud de mamá, sin dejar de observar de reopa a la muchacha, que se había quedado de pie junto a un librero mirando los volúmenes. Homero vino con las copas para Betty y para mí, luego trapo a la suya y se sentó. Los dos hacían caso omiso de la muchacha, y yo no me atrevía a preguntarles nada, porque su misma presencia me intimidaba y no entendía qué estaba sucediendo allí. Por el gusto de tenerte aquí, ya teníamos ganas de verte, y yo no menos que ustedes. ¿Y cómo te va con tu nuevo trabajo, Homero? Bastante bien. Dos o tres horas por las mañanas, solamente no se puede decir que sea pesado. ¿Y es interesante lo que haces? Leer todos los periódicos, recortar notas, archivarlas, eso es todo. Tienes suerte, no cabe duda, pues me parece un trabajo perfecto. Lo mejor sería no trabajar, dijo riéndose Betty. ¿No les parece? Seguimos platicando un poco de todo. Homero y Betty casi se quitaban la palabra. Realmente estaban muy animados esa tarde. Entre tanto, la muchacha se acercó hacia donde estábamos y se sentó en una silla de bejuco tan frágil y fina como ella misma. Desde ahí nos observaba en silencio, yo miré a mis amigos con mirada inquisidora, pero ellos no se dieron por aludidos, como si no quisieran tomarla en cuenta. Entonces me puse a pensar si sería una de esas personas que abusan de la amistad, que acostumbran perturbar la intimidad de amigas y vecinos y de las que nunca se sabe cómo desembaracerse y se termina por odiarlas frenéticamente. Era indudable que ellos sabían lo que estaban haciendo. Traté entonces de no preocuparme demasiado por su presencia, pero tampoco lograba ignorarla. Sentada allí, tan quieta, en conmovedor silencio. Y bueno, aquí vamos a dejar por hoy. El día de mañana seguiremos con Esto Colmo 3, la segunda y última parte. Muchas gracias por su atención.